¡Ay, las muchachas tienen frío! ¿Qué les pasa a las muchachas? El postre se está enfriando, es una delicia, vos no comés, no comés. Me encanta tenerlas acá, voy a recibir un hombre, chiquita. ¡Ah, qué bien! Está bueno, además es un talento, es un genio, es un placer tenerlo con nosotros. Si tiene su compañía, nos va a hablar de todo. ¿Sabes de ballet? Sí. Bueno, empezó a sacar los trastornos. Yo bailaba de chiquita clásico. Pero con tu cosa de ansiedad y cosas, ¿no te caías? No, no bailé. El lago de los cisnes. ¡Epa! ¿Eras el cisne negro? No. Ah, mira vos. Yo también bailaba de chiquita. ¡Ay, chicas tan buenas! Vamos a recibir a Iñaki Urlezaga, un fuerte aplauso. Sí, bien. ¿Ustedes se fijaron en una cosa? ¿Cómo entró? Hizo como un, así, y dio el primer... Un demi-plee, un demi-plee. Un demi-plee. Séntate al lado de Flor, canal de... Os trae el padre y el rey. Bueno, son más para las mujeres. Ah, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Séntate ahí, se conocen todos. Bienvenido. Hola, hola. Todos los conocen. Claro, y si Iñaki nos conocen, nosotros ahí sí lo conocimos. Bueno, ustedes lo conocen, Iñaki. Por eso. ¿Iñaki seguís con tu propia compañía? No. Ah, ¿qué pasó? Pensé como el culo. Como la obra de teatro. Sí, vos rebobiné, vos rebobiné, viste, tú viste. Porque yo escuchaba cuando preguntaban ahí, ¿qué es la patria? ¿Qué es la patria? Sí. Y digo, yo estoy haciendo patria. Claro, sí. Porque hace cinco... Es verdad. Porque hace cinco años yo estoy formando un balea nacional. Es verdad, que se llama más... Es muy interesante lo que... Ahora es danza. Como más danza... Con más danza, más desarrollo. Después pasó por danza, por la inclusión. Pero bueno, finalmente atravesamos toda esa etapa de formación de los chicos. ¿Dónde lo estás haciendo? Ahora en el Ministerio de Desarrollo, en el Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Pero qué? ¿Hay un salón ahí? Bueno, no. Ahí están donde firmamos los contratos. Ahí está lo importante, digamos. Ahí se cobra. No. Desarrollo Social había dispuesto que sigue existiendo un lugar en la Paternal, donde es un edificio histórico, que se llama El Garrigós. Y ahí están los salones de danza, donde se aprende a hacer pa' de buré, donde ensayamos todos los días, ocho horas diarias. Y eso, bueno, quedó para... ¿Ocho horas diarias? Ocho horas diarias. Lo abracé y es toda una cosa durita, durita, maravillosa. Y no estoy fajada. Cuerpo. No. Cuerpo. Deberíamos ir. Ocho horas diarias. Y bueno, esos fueron los primeros cuatro años que después esta sede se conformó y quedó. Pero bueno, finalmente los chicos aprendieron a bailar. ¿Cuántos alumnos tienen y a partir de qué edad? Bueno, no. Alumnos no hay, porque son bailarines profesionales. Ah, claro. Son todos profesionales. Tal vez no fueron todos en su primer momento, pero tampoco los tomamos como alumnos. Tomamos como bailarines que no tenían, por ahí, que tenían así la capacitación en la formación, pero no tenían experiencia artística. No es una escuela. Es un ballet. Es un ballet. Es un ballet. Un ballet constituido que empezó en Desarrollo Social, porque bueno, fue la primera vez en la historia de la Argentina que se fue por todo el interior. Nosotros hicimos 60 audiciones públicas por toda la Argentina. Qué poco se sabe. Sí. Totalmente. Qué poco. Espera, antes de que sigas, té, café. Café. ¿Vos otros cortados? ¿Vos otros cortados o me encantaría? A ver, díganme café. Café. Nada, gracias. Cortadito. ¿Quieres anotar? Bueno, café. No, acá está bien. Dale. ¿Querés anotar? Un bolocoso. Café. Café. Son dos cafés y un cortado. Y si estás con la boca abierta, servimos nomás a mí, mi amor. Sí, obvio. ¿Eh? Gracias. Obvio. Es graciosa, además. Pero qué poco se sabe todo eso. Sí, porque en el Estado yo siempre siento que se hace mucho menos difusión de la que se debería. ¿Pero por qué es eso? Porque vos la tenés que exigir también, porque estás trabajando con profesionales. Sí, grito y peleo y empujo y gracias también al acompañamiento de toda la gente de cultura en general, pasamos a cultura. Que eso es un cambio radical, enorme y final, además de positivo, en el lugar donde deberías. ¿Dónde es? Donde tenés que estar. Tal vez no es donde deberías haber nacido, porque fue fantástico haber ido por todo el interior, haber hecho toda la convocatoria y haberle dado la oportunidad, porque para mucha gente, San Juan es Broadway todavía, está muy lejos, aún en el día de la fecha hay una disparidad enorme. Entonces el Ministerio lo que tiene, bueno, que sigue yendo, seguimos audicionando en el interior como para seguir agrandando, bueno, el número de bailarines. Pero la difusión es muy escasa, es muy limitada. O sea, de vez en cuando una ficha, de vez en cuando vas a la TV pública, pero los medios privados, yo siento que tenía una compañía mucho más chica, por eso cuando van a preguntar por la compañía, pues fíjate que después de cinco años... Te siguen preguntando. Te siguen preguntando por la compañía, que en realidad para la Argentina es mucho más importante esto que estoy haciendo. Claro, sin duda. Estás haciendo patria. Después de 200 años... Estás haciendo patria, como bien dijiste. Después de 200 años, es que yo lo siento, porque yo fui por todo el país. Gracias. Y además, la Argentina tampoco tenía un baile nacional. Entonces es la primera vez en la historia que después de 200 años de democracia, golpes de militares, de dictaduras, no había. Hay orquestas nacionales, orquestas sinfónicas, académicas, pero danza muy poco. Y en general el bailarín es un área bastante relegado en la cultura. Es muy minoritario. Siempre tiene reclamos por hacer, digamos. Siempre. Y bueno, en este caso estamos llevando adelante una bandera muy linda. Por supuesto. Ay, muy bueno, bailarín es la Argentina. Excelente. 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 Lo que no hay es una salida laboral. Claro. Porque la gente cuando no tiene salida. Ya que va a estar en el ballet en París, la otra en el Royal Palace. ¿Esto que es cortado? No. Todos nos hemos ido. ¿Quién querió café? En todos los ballet del mundo hay un argentino exitoso. Argentina o Argentina. Si todos los bailarines que hemos estado en el exterior o que aún siguen estando, todos juntos, volviéramos a la Argentina, sin lugar a dudas lo digo. Sin lugar a dudas y me jacto de ser pudoroso y cuidadoso. Pero sin lugar a dudas seríamos una de las compañías más importantes del mundo. Sin lugar a dudas. Ahora yo pregunto, ¿a alguien le importa? ¿Quién habría? No tendría que importar. Culturalmente hablando. Bueno, háblalo con el abeluto. Yo lo hago de los días. Con el abeluto. Digo, ¿a alguien le importa verdaderamente el nivel cultural que la Argentina tiene? Porque desperdiciar esa oportunidad. Esos talentos. Esos talentos. Que son pródigos porque nacen acá, digamos. Además esos talentos que han estudiado en escuelas que nos cuestan plata, como el Teatro Colón quizás, o en la tuya. O en todo el país. Porque cada lugar donde vos vas, pequeño, grande, hay en escuelas municipal, provincial, nacional. Es verdad. En todos lados hay. Y esa gente que estudia, ¿a dónde va? Y además que no hay el culto como... Enorme. No hay el culto como en Rusia, ¿viste? Que todos tienen que aprender balé. Acá tenés todo para aprenderlo. Grandes bailarines. Y después, ¿qué pasa? Y un gran público. Todo está en el mundo. Porque acá la Argentina... Dale, uno más. Bueno, vamos a abrazar, Adriana. Argentina es un espectáculo. Sí. Es una... Es una ciudad teatrera. Tenemos el mejor público, dicen. Acá ponés una función y se llena. Sí. Y ponés dosis también. Y yo a veces siento que se las está matando el público. Porque uno por la calidad... Si cada vez hay menos balé o menos arte, también la calidad baja. Bueno, es ir al reclamo. Porque uno se empieza a conformar con lo que queda, con lo poco que se hace. Lástima. Iñaki, te doy una pregunta, ¿no? Porque me parece que... La presencia, por ejemplo, de que tuvo Maximiliano Guerra en el Bailando. Sí. ¿Acercó más al ballet, a la gente, o lo alejó a él del ballet? Bueno, Maximiliano fue el director del Colón. Claro, también bailaste. Porque realmente también se sorprendió cuando fui. Me sorprendió cuando lo vi. No, no creo. Mira, eso es un show. Perdón. Un poco de televisar. Voy a levantar a Evelyn. ¿Qué le pasó? El perrito. Se le cayó a Laro. Y le perdió mal café. Le decimos así a Laro. Voy a pasar delante. Perdón, gracias. No, no creo que eso haya fomentado... No, no ayudó. No, no. 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 No, porque... Pero no hace falta ya el público de ballet. Y además porque supongo que... Para que crezca, Dios. Reggaeton, salsa, merengue, hip hop. No, no, ya es cierto que no tiene algo clásico. No es que me sé eso y automáticamente te acordás del lado de los cisnes. No, claro. Entonces no hace referencia al otro. Claro, claro. Si por ahí fuera hubiera... Antes había habido en Canal 7 o en muchos lugares. Es que no falta el público. Una simple transmisión de una función que se ha visto en vivo... Y además todo lo que transmite la televisión pública sale en todo el país. Llega en todo el país. Hace soñar. Exactamente. Con ese simple hecho de haber visto en esa época a Maya Prisesca y a quien sea, yo quiero ser como tal. Mirá el simple gesto que te hablo. Sí, sí, sí. Si no hay una cámara que pueda registrar una función y después transmitirla en público. Y está como marístico, sigue vigente, haciendo otras cosas, porque ahora viene acá la Argentina también a dar... Él puede hacer lo que quiera. Claro. Él puede hacer lo que quiera. Tampoco es un referente para el resto de los chicos. Claro, claro, por supuesto. Es verdad, es verdad, pero qué pena da, ¿no? Yo estoy igual... Pero vos la peleás, la peleás. Y hablas con un entusiasmo. No hay posibilidad de... A mí me atraviesa para el medio. Pero es genial que vos que tenés esa fama internacional y que todo el mundo te conoce, no hay posibilidad de armar un grupo que vaya... Pero si yo fui 45 días a Europa con los chicos. Sí. Fuimos en representación por toda España, por todo Portugal. Y ahí quedó. Claro. ¿Qué quiere decir ahí quedó? Lo hiciste, fuiste. Lo hicimos, fuimos. Y después cuando volvemos, no se difundió. No trascendió. Claro, no trascendió. Nadie se enteró. Y costó plata. Y además necesitan, digamos, la inversión... Loco. Claro. Y va a ser el interior. Evelina, está bárbara. Mirá, tú lo hiciste. No son tan fáciles de obtener. Ni tampoco de una para el otro. Claro. Y vos dijiste... Sí, es todo público. Y el café. Y no olvidé. Lo olvidé. Perdón. Ahora es tremendo, ¿eh? No, igual, pagar las clases, digamos, financiar un ballet estable, digamos. Es eso. Eso es lo complicado, ¿no? No, sí, que costó plata. Y qué poco conocido. Gracias. Y qué poco se dibujó. Bueno, yo te agradezco que me permitas hablar. No, no, porque estábamos el otro día planteando... Ahora me invitaron a algo del Coliseo, que viene algo de ballet. ¿Vale Baríjnico viene? No, no, no. No, pero no va a bailar Baríjnico. No va a bailar. No, no, no es de ballet. Bueno, no tanto será. Es algo del ballet. Mirá, no tengo acá la computadora, me quedé sin batería. Bueno, pero no podés venir a ver a vosotros. Pero decilo dónde podemos ir todos. Y bueno, entonces tenemos una temporada en el Coliseo, que vamos a estar finales de octubre, porque con todo este traspaso del Ministerio de Desarrollo Social a Cultura, no se hizo la temporada como tal. Entonces vamos a arrancar finalmente en Rosario, posiblemente para mediados de septiembre. Vamos a estar en Córdoba, porque como el proyecto es totalmente federal, lo mismo que se hace en Buenos Aires. Ella no puede. ¿Podemos compartir el plato con vos? No, no, se lo acabó de sacar el plato. Perdón. Voy a compartir el plato. Voy a comerlo sin plato. No, 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 eso no se hace. Eso no se hace. Ella no va a comer, le saqué el plato. ¿Y aquí vos comés estas cosas? Sí, pero no, gracias, paso. Les explico por qué. Perdón. ¿Qué? No, nada. Ah, contame entonces ahora el Coliseo. Entonces ahora nos queda la segunda mitad del año en el Coliseo, que vamos a hacer la Oro Cisnes, más para fin de año. Ah, divino. Qué divino. Hasta el 30 de diciembre. Y como fue, bueno, muy abrupto el reencuentro con los chicos y demás, vamos a hacer una obra que yo ya la hice hace dos años para la compañía, que es La Traviata. Ah, qué lindo. La Traviata en ballet. Valé. Divino. Ah, qué genial. Qué divino debe ser el brindis. Sí, sí, divino. Ah, debe ser maravilloso. Hacer una obra en ballet es fantástico. Sí, qué bárbaro, qué osadía. Bueno, yo ese Dios se lo pague en ballet. Claro, hiciste que es increíble eso. Es esa película que tu mamá no se le estará muy contenta. Porque no trabajaba mamá ahí, ¿eh? Por eso digo, a lo mejor sintió que no fue un homenaje a ella, sino fue a otra. Pero no trabajaba mamá. Por eso digo, a lo mejor sintió que fue un homenaje para otra actriz. No se va a sentir que tú tenés un homenaje para ella. No, no, no. Ahí está, ahí estamos viendo. ¿Qué estamos viendo? Ahí la Traviata, justamente. Ahí está. Justamente la Traviata. Qué maravilla. Y te da mucha libertad. ¿La puesta es tuya? Sí. ¿Cuándo va a estar eso? Finales de octubre. Ah, qué lindo. O sea que vamos a ver la Traviata de nuevo. De nuevo, exactamente. Porque como fue lo más... Echa ballet en el Teatro Coliseo a partir del mes de octubre. Sí. Todos argentinos. Sí, sí, sí. Y después en septiembre primero voy a Rosario, Córdoba. Con la Traviata. Con la Traviata. Qué bien. Además lo hermoso que tiene este proyecto, este ballet, es que al no tener realmente un teatro estable, un teatro público nacional en Buenos Aires, bailamos en Buenos Aires, pero también tenemos la obligación de ir al interior. Ahora tienes una cosa, Iñaki. Muy bien. Y empezás por el interior. Te sentás en esta mesa y dijiste, bueno, que no había discusión, pero no parás. Yo sé que estás dejando todo, pero no parás de hacer cosas, porque todo lo que te preguntábamos, yo creí que ibas a decir, no, tu pochito, chiquito, qué sé yo, fuiste a Europa con 45 bailarines, ahora haces todo esto. O sea que hay en cierta manera un apoyo, lo que no hay es difusión. Exactamente. Claro. Exacto. Sí. Y lo que es muy difícil también es porque es nuevo formar un ballet. ¿Cuántos años tiene Colón? Claro. Uf, claro. Por eso. Yo me lancé a la pileta antes de construirla, ¿no? Que no había agua. Yo estén lavando el pozo, poniendo el agua, formando los bailarines. Es decir, todo junto. Por eso es lo arduo para mí. Sí. Porque es un ballet muy grande, son 60 bailarines para lo que vos ves. Y bueno, digamos, también la sociedad lo tiene que empezar a conocer. Claro. Que la gente no está habituada a nombrar el ballet nacional. Pero por ejemplo, cuando debutan no invitan a cronistas, todo eso. Bueno, ahora estando en cultura todo va a ser mucho más afín a eso. Perfecto. Qué bien. Me disculpa a recibir a otro talentoso que es el señor Javier Musetti. Hola, Javi. No lo sé yo tampoco. ¿Cómo estás, mi vida? ¿Cómo estás? Qué gusto. Mirá, ahí tenemos la pichona. La pichona. Sentate acá. Vos te lo presento al señor Javier Musetti, el cantador de toda la vida. Hola, bienvenido. Un hombre creativo que ha vuelto... Hola, Javi. ¿Cómo estás? Está muy elegante, señora. ¿Tú con el vestido o cómo corre? Viste cómo luce el vestido, ¿no? Lo vestido a Evelyn es como un lujo, ¿viste? Sí. Ay, qué amor. No le pasan los años. Estas dos mujeres, yo siempre digo una cosa, eso era más. Dicen que quedaron viudas, explotaron. Está bueno eso. Che, habrá que viudar. Habrá que viudar, ¿viste? No, por diablo. No, en el buen sentido lo digo. Ya, ya sé. Están más divinas que nunca, pero se los expliqué una vez. Porque le pusieron tanto huevo y salieron a lucharla, ¿viste? En el mal momento. Sí, sí, sí. Eso le sacó lo lindo que tienen adentro las dos. La residencia. Bueno, la residencia. La residencia. ¿Ahora sí hiciste ropa para un ballet? No. No, nunca. Qué lindo sería. No sé si estoy capacitado tampoco. Ah, bueno. Bueno, también. Porque si no Bogani, viste que lo hizo, ¿no? Sí. Si no, viste que es como un enfermo de la ópera, de lo ballet, de todo, viste. Es verdad. Me encanta, no se pierde nada. ¿Qué tomás? ¿Qué te doy de tomar? Un poquito de agua. Acá le estoy silbiendo. ¿Teo café, no, nada? No, no, no. Ok. ¿Y másita? Yo tengo que estar capacitado, viste, para hacer ciertas cosas. O sea, si hacerlo, si lo tuviera que hacer, lo haría, viste. Bueno, por ejemplo, los diseños de La Traviata son de Verónica de la Canal. Ah, claro. Bárbaro. Yo hace muchos años. Se atrevió, viste. Yo hace muchos años. Bueno, pero Verónica es muy teatral. La gente camina con eso, no, porque era modelo. Va en la arena, vuelta, con el circo. Pero no, se trabajó mucho con ella, porque cuando yo la vi, me acuerdo que existía ese canal de televisión, Comed Fashion TV, y además, yo vi un especial de ella y yo dije, esta mujer para hacer la Traviata. Bueno, ella y María Prior tienen que conocerla. Por eso. Fui de Tula. Por eso, y cuando haces una obra. Qué ojo, eh, muy bien. Porque cuando ves una obra vas buscando. Sí, todo. Sí, todo la estética. ¿Y abriste de nuevo tu casa de costura? Sí, qué rico está esto. Ha venido normal, lugar normal. Perdón, esto es como el pichero. Está el pichero. Con sacarle el excedente de grasa. Gracias, chicas. Se te quedan todos los dientes, pero está bien. Fue probar el turrón de ayer, estaba rico, Evelyn. Ah, ¿viste? Sí, probé. Ella es la bruja que me lo tiró al bongo. Bueno, Javi, contame, ¿abriste tu casa de moda de nuevo? Sí, chiquito, un lugar normal para la Argentina que estamos viviendo. Con un ascensor muy grande. Es más grande el ascensor de mi lugar. Porque se lo presionó. Sí, terrible. No sé lo que es el ascensor, es genial. Pero ponés la alta costura dentro del ascensor. Hay un ambiente más, ¿viste? Ahí recibo y después lo salgo a pasar. Una salgo a vivir. Pero vas adentro, pero lo salgo ahí. Claro, pero hago todo el negocio en el ascensor. Qué bueno que te largaste nuevamente a todo esto. Dejaste, tu vida como que se dividió en dos etapas importantes. Bueno, se dividió hace años cuando, bueno, después de un episodio de estafa. Y cuando estabas, además, episodio de estafa. Y después terminó en una enfermedad. Terminó en una enfermedad, ¿viste? Bueno. Crítica, ¿no? Pero bueno. Pero pasó. Y estás bárbaro. Recordamos 30 kilos. Bueno, ya los vas a bajar. Ya los vas a. Si querés, lo bajás. Cuesta. No sé lo que cuesta. Sí. Sí. Pero bueno, pero lo lograste. Logré. Si de, yo estaba en terapia intensiva y si de 12 médicos a 11 decían, se muere y viste, la saca en, yo estaba en el agote. Y en el agote la terapia intensiva son habitaciones individuales. En muchos lados. Los pobres hermanos se quedaban todo el día y a la noche los echaban. Porque de 12 médicos a 11 decían, se va a morir hoy a la noche y se va a morir de noche. Ah, no. Así que no esté la familia. Pero vos escuchabas. Y no les diste el gusto. Porque mucha gente en coma escucha. Por eso que la pregunto. Sí, no escuchaba nada. Vi y viví cosas horribles en ese coma, pero no escuchaba nada. Y la explicación de los médicos, del ver y el vivir cosas horribles, es porque uno lucha por volver, ¿entendés? Yo no sé qué, Javi. No sé qué tuviste. Nada, sí, de la nada, una pavada. De la nada, un día me empecé a sentir mal, un 27 de diciembre, y todo el mundo decía, bueno, está intoxicado por la... Por Navidad, ¿a lo que comió? No, se me había perforado el intestino. ¡Oh! Entonces me trataban como si estuviera intoxicado, y yo cada vez me sentía peor. Y el 4 de enero dije, no doy más. Del 27 de diciembre al 4 de enero. Pasó una semana, dije, no doy más, no doy más, porque no daba más. Estaba como acá, pero no estaba, ¿viste? Pero ningún síntoma previo. Al 27 de diciembre, ¿no? No, ese día me sentía... ¿Perforado el estómago? Ya se empezó a preparar mi cuerpo, y ahí, viste, se me dejó su inclusión. Y el 4 de enero dije, no doy más, y me fui a la Suizo, me hicieron un montón de estudios, y me dicen, mire, yo le aconsejaría que usted no se vaya, tiene que quedar. Es más, vaya a terapia. No, ahí me trasladaron a la gote, y yo, bueno, me durmieron, me hicieron 4 millones de estudios, al día siguiente vino un médico, al que amo, del doctor Fonsarabia, y me dijo, bueno, con una dulzura, viste, increíble, yo te tengo que operarme. Le dije, bueno, doctor, haga lo que tenga que hacer. ¿Cuándo? Ya. Ahora, me dijo. Wow. Te espero en el quirófano en media hora. Y después me dijo, cuando te operé, te quedaban 4 horas de vida, no te quedaba más. No te puedo. No era tu momento. ¿Cuánto fue eso? Eso fue en el 2011. Ah, se está examinando. Fue en enero del 2011. Ah, ¿y después? Fue de un disgusto muy grande también, ¿no? Sí, una semana en coma, muy mal, ya te digo, de 11 médicos, de 12 médicos, menos el que me operó. ¿Pero qué te enfermó, el disgusto? No, me enfermó el estrés. Claro. Y después vino, después vino la patada, viste, no lo sabés. Pero después de todo eso, guante, yo estoy perdida en el tiempo con vos, Javi, ¿fue que trabajaste con Canosa? No, yo trabajé con Canosa desde el año 2002, hasta ahí que ella decidió que no trabajara más con ella cuando me enfermé. Claro, y ahí, ah, ella supo de tu enfermedad. Sí, al principio se quedaban, mirá, se turnaban a la madrugada, cuando se supone que yo me iba a morir, entre ellas y Daniela Cardone, se quedaban como un día cada una para que yo no estuviera solo en la madrugada, viste. Y después vino el disgusto con Canosa, juicios, toda la historia. Claro, juicios con ella, con Canal 9, que se lo gané en primera instancia, segunda instancia, fueron en queja a la Corte Suprema, que les dio una patada, viste, total, se lo gané en tercera instancia, ahora cuando voy a cobrarlo no lo sé. Ah, compras el ascensor cuando... Pero él es el que le hizo un cambio a... A Viviana Canosa. A Viviana Canosa. Impresionante. Y juré, y juré, y juré no cambiarle nunca más nada a nadie. Pero también te costó, Javier, te costó muchos disgustos todo eso, porque te generaste por carácter transitivo, por así decirlo, muchos enemigos. No sabés la cantidad de enemigos. Porque la gente, vos conocías a mucha gente, y la gente creía que vos pasabas información a la canosa. Yo pasaba información a una señora que le expliqué, mirá, no, lo que se filtra de la casa de tu mamá viene por este lado, te acordás que te lo conté el cuento, viene por este otro lado, se entera, no, por mí. Entonces ahí, mira, nunca me peleé yo con Viviana, viste, los casi 10 años que trabajé. Por lo único que yo me peleaba era por defender a la chiqui, viste, porque a mí no me la toquen, viste, porque mato. Y bueno, pero no era solamente la chiqui, ustedes tiraron mierda para derecha e izquierda, bueno, vos no, en ese programa. Yo no participaba de eso, viste. Las cosas como son. Javi, ¿y qué pasó con tu cambio de look, que empezaste a hacer unas remeras que son un gran suficientemente? Ah, viste. ¿Qué es eso? ¿Qué te inspiró? Mira, me inspiró, te voy a decir, porque yo no voy a bailar ni nada, porque ya estamos grandes, viste. Yo tengo amigos que van a bailar y me decían... Habla por vos, a mí me encanta ir a bailar. No, a boliche, digo. ¿Qué voy a boliche? Eso hablaba. Nos meten a todos en la misma bolsa. Bueno, yo no voy, entonces, como yo no voy, creo que nadie va a bailar. Entonces, no, tengo muchos amigos que van y van a boliches de ahí, entonces me decían, y vas y nadie te mira, nadie te habla, nadie nada, te vas como llegaste. Mentira. Bueno, acá hay una falta de comunicación total, viste. Entonces empezaste a hacer unas remeras que eran una línea como gay, con comunicación, contaban un cuentito de frente y de espalda. Después de eso vinieron otras líneas de íconos, toda una línea de bailarinas, de baile, de escenas de baile, Evelyn tiene una, y de íconos, que me interesa tu Betty Boop. Qué divertido. Y esa es la línea de remeras y me va bárbaro. Sí, sí, muy bien. Aparte diferente. Lujos básicos. Lujos básicos, exacto, ese era el nombre. Hace a medida la que quieras. La que quieras, vos elegís. O sea, ¿sabes una de las rubias? Sí. Ah, qué buena idea. Denme lo que quieran estampar o lo armo yo. Armalo vos. Una foto. Una foto divina. Sí, obvio. O sea, te juro que lo pensé. Si vos con una remera para las rubias, después dije, si no les gusta, viste, queda como un pelotazo. Viste que esas cosas, uno vieron que en la vida, ves Iñaki, hay que seguir su intuición. Claro. ¿Por qué pensó que no nos iba a gustar? Yo qué sé. Sí, viste. Por prejuicio. Yo creo que eso es todo prejuicio. Por los prejuicios. Cuando uno piensa por el otro, ya estás prejuiciando. No, porque ¿sabes qué? Cuando uno, para mí, cuando uno expone lo que hace, es como que estás obligando al otro que te diga, ay, qué lindo, viste. Entonces, en eso tengo el prejuicio. Sí, pero cuando vos haces lo que te gusta, no importa si tanto lo gusta. Sí, yo me cago en la opinión de los demás, pero no quiero obligar al otro que me diga, ah, qué divino es este. Alguien dice, Marcela no tiene Facebook, por eso no te lee. Claro. Yo he visto, no, he tenido Facebook y te leí. No lo tenés más. Un día no, desaparecí. ¿Por qué? Te borraste. No, creo que apreté un botón mal y me siguen mandando de todo y yo no tengo más. Pero hay una cuenta, Marcela. No, no está, y yo lo he escrito, pero no lo recuerdo. Pero no es la misma cuenta donde yo la tenía de amiga. No sé si no es la cuenta. Sí, 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 pero se me fue, apreté algo mal y no la tengo más y cuando quiero entrar de nuevo me dice, esa cuenta ya existe. Y yo le digo a la máquina, sí, o sea, sí. Pero vos sos muy activo. Necesitamos a los, de las redes que nos ayudan. No, que venga mañana Balmaceda. Balmaceda de nuevo. En Instagram puse ahora las rubias, pero se va a empezar, se va a empezar a todo el mundo a poner que le gustaba. Estábamos acá por salir al aire con ustedes. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a chupiar. Javi, este, bueno, lo mejor del mundo. Gracias. Ahora todo lo que viene van a ser cosas muy buenas. ¿Por qué este programa? ¡Qué suerte! Aquí mil gracias, en octubre, ¿no? En octubre, en octubre. En octubre, en el coliseo. Los voy a invitar a todos. ¡Ay, qué suerte! Dale, vamos a ir. Sí, dice. Y bueno, voy a hacer, espero que se enteren, no por mí, sino por los medios. Bueno, ojalá, ojalá. ¿Bailás todavía? Sí, bailo. Sí, todavía sí. Y te sentís... Me siento fantástica. Fantástico. Qué bien. Qué pasión. Sí, la verdad que sí. Unos pocos años más, sí. Haberlo visto bailar en Naki ha sido un lujo en mi vida, realmente. Muchas gracias, Marcela. Un placer. Flor, muchísimas gracias, ¿eh? Por muchos otros libros, y la verdad que abrochemos y contar historias en los colegios en forma diferente. Me gustaría. Dale. Y si no, por radio. Como no, sí. Tante algo. Pero por supuesto que sí. Y además le iba a decir a Iñaki que cuente con la radio también. Claro. Para la difusión de lo tuyo y también a Javier y lo que necesiten, obviamente cuente conmigo. Sos una divina, Adri, ¿sabes cuánto te quiero? Gracias, Marcela. Gracias por estar acá. Un beso a Alejandro y a ese hijo maravilloso que nos emocionaste a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Yulian, ¿dónde nos encuentran mañana? Como siempre lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube, canal KZO y si no, directamente, Marcela, en el canal número 30 de Cablevisión Digital. Y nos pueden mandar mensajes a donde... Exactamente, al 11-33-03-0505 que hoy nos mandaron un montón y les agradecemos. Y como siempre también en nuestra cuenta de Twitter, arroba lasrubias más uno y arroba emetiner. Que nos sigan ahí, por favor. Que se escribe Tin Aire, la segunda con Y, que eso ya me sale rápido. Gracias, hasta mañana a las 2 de la tarde. Chau, chau. Chau.